Estados Unidos es uno de los países que ya suministra la vacuna contra el coronavirus a su personal médico. El pasado lunes, la primera en recibir la dosis fue Sandra Lindsay, una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Judío de Long Island en Nueva York. Desde entonces, la campaña se extiende a todos los estados y en la Florida se inoculó ya a los médicos del Jackson Memorial. En este grupo está Ricardo Caputi, un médico ecuatoriano, clínico endocrinólogo. Como te imaginarás, Joana, fue una celebración en todo el hospital. Nos habían enviado correos electrónicos hasta algunas semanas, pero obviamente estábamos un poco estépticos hasta que no veamos la vacuna físicamente aquí. Y de un día para otro nos llegó un correo para registrarnos, para recibir la vacuna, y llegó aquí el día lunes de esta semana, y el día martes uno hace una fila. Yo estuve diez minutos antes. Caputi nos cuenta más de su experiencia. A la hora fijada para la vacunación, ingresó primero a una habitación donde se le consultó sus alergias, y luego fue llevado al cuarto de vacunación. Sabes que la vacuna es exactamente igual a la vacuna de la influenza, que es el flu shot. Es finita, pequeña, siente un pequeño pinchazo. Sabes que sí siente un poco de un líquido, pero no sentí que estaba ninguna temperatura fría, como yo me imaginé. Como sabrás, estas vacunas se tienen que mantener a menos 70 grados centígrados, y pensé que iba a estar frío, pero en realidad lo sentí a temperatura ambiente. Y si hubo dolor después de la inyección, esto fue lo que nos dijo. En ese momento no sentí nada de dolor. Lo que sentí fue después de cinco a seis horas, si empecé a sentir un poco de adormecimiento y un poco de molestia, le llamaría yo. Tanto dolor en el brazo izquierdo. Y eso me duró, yo diría, unas 24 horas. Tras recibir la primera dosis, llenaron su cartilla de vacunación y debió esperar entre 15 y 20 minutos en observación. Solo para asegurarse que no tenga ninguna reacción alérgica severa, en el caso de que necesite alguna intervención médica. La vacuna de Pfizer requiere de dos dosis, por lo que él ya está en la lista para recibir la segunda vacuna en las próximas semanas. La verdad, al comienzo sí estaba un poco con ansiedad, porque pensé que me iba a dar quizás alguna reacción alérgica, pero hasta ahora han pasado 48 horas y me he sentido excelente. Solamente un poquito de dolor en el brazo izquierdo, que es normal con cualquier vacuna, pero nada del otro mundo. Joana Ramos, 24 horas.